Buenos días, queridos televidentes, soy Manuel Escalante. Santo Domingo, República Dominicana. Este es su espacio preferido de cada mañana, Conexión Global RD, acá en RNN Canal 27. Como saben, en nuestro espacio en general, tratamos temas de actualidad, pero sobre todo política. Hoy tenemos un invitado muy particular que es comunicador de profesión y dirige uno de los medios de comunicación, o espacio más bien, diarios más candentes de la República Dominicana. También está conmigo mi compañero y amigo, socio Víctor Tineo, que se va a estar involucrando. Mientras tanto, le presento a Elvin Castillo. Elvin, bienvenido. Buenas tardes, Manuel. Saludos, saludos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Así es, a veces uno amanece de esa manera. Claro, medio cruzado. Hoy es sábado y amanece. Pero gracias, Manuel. Gracias, Víctor, por la invitación. Gracias a ti. Elvin, mira, estamos pensando nosotros respecto a la realidad política dominicana. A dos años de unas elecciones generales, yo creo que es importante que lo analicemos, que veamos tú como comunicador con la responsabilidad que tiene de coordinar un espacio comunicacional fuerte de información, además de que eres de los más informados, que yo lo sé, y eso me gusta. Tenemos que ver cómo está el país actualmente, porque sabemos que hay un tres partidos sólidos, que está claro, estamos hablando del PRM, el PLD y la fuerza del pueblo, pero yo y el pueblo y Víctor hablamos de que se siente que hay algo interno en todos esos partidos. ¿Cómo está primero la dinámica política partidaria en la República Dominicana? Bueno, Manuel, sin lugar a dudas que el sistema de partidos de la República Dominicana está, si no está en una crisis, está muy cerca de estar. El sistema está debilitado, es una dinámica, si se quiere, cíclica, natural, porque si vemos lo que está pasando a nivel global y a nivel de la región, los sistemas de partidos en la mayoría de los países de la región tradicionales vienen en franca decadencia, por eso hemos visto lo que ha pasado en muchos países de Sudamérica con este tema de la izquierda, de Borja, en Chile, muchos inventos que no han salido bien, pero son fruto del desgaste de los sistemas de partidos tradicionales en cada uno de esos países. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Perú, mira el desastre que hay, que aunque no necesariamente los presidentes han sido de izquierda, la mala gerencia y el cansancio y el hartazgo de la gente ha llevado entonces en Perú al sistema de justicia a judicializar todo. Y entonces los últimos cinco presidentes no han podido concluir su mandato y ya vemos cómo tienen a Pedro Castillo. Entonces, eso es un fenómeno de la región cíclico y República Dominicana, aunque ha ido más lento en moverse hacia ahí, pero va derechito. Va derechito a un problema y todo porque, lamentablemente, con matices distintos, te han hablado en los últimos 20 años, nos han hablado de un crecimiento económico, pero no de desarrollo humano, una desigualdad que se ha ahondado, mucho escándalo de corrupción, todos los partidos cuando llegan en oposición dicen una cosa y otra hacen en el gobierno y eso ha ido haciendo que la abstención crezca en cada proceso, crezca en cada proceso. Entonces, siento que el sistema de partidos dominicanos está ante un reto muy grande. Yo decía cuando Luis Abinader y el PRM ganaron que probablemente Luis era la última esperanza de relanzar el sistema de partidos. Y lo que he visto hasta hace dos años, lo que he visto en los primeros dos años, lamentablemente me llaman a mí a concluir que esas expectativas que yo me generé han sido defraudadas. Y entonces ahí, y entonces ahí de manera muy puntual, me adentro a los partidos. ¿Qué pasó con el PLD? El PLD se fracturó. ¿Pero por qué se fracturó? Comenzaron a perder sus principios que le dieron origen, perdieron el norte, la lucha por el poder, se embriagaron de poder y se autodestruyeron. Pero tú ves lo que hacía Danilo en la dinámica interna en la última etapa, que fue cuando se produjo la ruptura, Danilo comenzó a meter a su principal órgano comité político, tipo sin ningún tipo de calidades, sin contenido, asistente, bendice tornudo, agarra sombrilla, como le decimos, bueno, yo relajando, gente que no tenía calidades y cualquiera hizo el comité político, que en otra época eso era una cosa impresionante, quienes dirigían la política no solo del partido, sino del país, desde allí. Entonces eso fue, evidentemente, dinamitando la fortaleza de ese partido, eso haciendo una síntesis rápida, porque si no vamos más atrás, cuando ellos masifican el PLD, para poder ser una opción de poder, entonces eso cualquiera hizo los partidos, los intermedios, el asunto. Entonces lo propio ha pasado con el PRM, que era el PRD, el PRD histórico, el partido más grande de luchas sociales, de causas. ¿Por qué terminó fracturado? Y nace el PRM, bueno, porque ellos decían que Miguel Vargas era un autoritario, que ahí nada se hacía con democracia interna, que ahí se violentaban los estatutos, que se corporativizó, se privatizó el partido, lo mismo que le pasó al PLD, con la llegada de los Gonzalo, de todo este tipo, de los Donald, entonces convertimos los partidos en empresas. Y de ahí, la crisis del partido que tenemos, el más nuevo es fuerza del pueblo, tiene un gran reto por delante, pero también tiene sus cuestionantes. Mucha gente le señala, pero es que eso es una monarquía, es que ahí nadie aspira, que no sea Lionel, todo el mundo sabe que es el candidato, y muchos señalan después viene Omar. Entonces, no hay como una visión de que en realidad va a ser una organización democrática, abierta, plural, y tiene grandes retos. Por ejemplo, el otro día yo hacía una denuncia en el programa, en Rumbo, de que Peñita, el secretario general, y parte de su entorno, con los fondos que ya están llegando, por ser un partido mayoritario, hay algunos cuestionamientos y molestias a lo interno de ese partido, entre otros miembros, por algunos manejos, por eso generó ahí adentro una crisis, porque yo dije eso, y ya querían someter al comité disciplinario a algunos miembros, porque pensaban que habían sido lo que me habían servido el dato. O sea, fíjate el nivel de sensibilidad que hay con algo tan simple como eso. Entonces, eso me dice a mí que no está cimentado como un partido renovado, de nueva ola, de nuevas tendencias, porque fíjate los autoritarios que fueron con algo tan simple como eso. Entonces, por eso, para mí el sistema y los tres grandes partidos tienen gravísimos retos que superar. Elvin, en este caso, dadas las condiciones que hay en el ambiente político de República Dominicana, ¿tú piensas que pudiera ser que para el año 24, 2024, tuviéramos un outsider, tendríamos un probable candidato fuera del sistema? a pesar de todo ese escenario que yo les he descrito, la democracia nuestra con sus imperfecciones es de las más fuertes y el sistema de partido de la región, porque precisamente no ha llegado eso que yo les explicaba antes. Por gracia de Dios, digo así, porque los inventos que han surgido de ese cansancio de las sociedades, la mayoría no han salido bien. Entonces, gracias a Dios que nosotros no tenemos en el sistema todavía unos recalcitrantes de izquierda o ultraderecha, como que todo está como en el medio. Tú no lo puedes identificar y dentro de lo malo, eso es bueno. Ahora, yo les decía más temprano en esta intervención que si los partidos no se relanzan, si no redireccionan, si no le dan participación a sus bases, si no vuelven a la democracia, que es lo que le da esencia a los partidos políticos, a la disparidad de ideas, a discrepancia, si no vuelven hacia ahí y siguen el derrotero que llevan, puede ser que en algún momento emerja ese outsider porque la gente se cansa de lo mismo. El problema es que cuando tú miras en el horizonte tú no lo ves, pero regularmente esos outsiders aparecen de una chistorra, aparecen de la nada. ¿Pasó en El Salvador? Pasó con Bukele. Entonces, no podemos descartarlo, ojalá que no y digo que ojalá que no, porque yo soy de los que creo que aún con sus imperfecciones el sistema del partido lo que hay que apostar es por fortalecer. Tenemos por ejemplo el ejemplo de la vicepresidenta de Colombia, que es la vicepresidenta, pero ante una eventualidad es presidenta. Exactamente. Por supuesto. Entiendo, o sea que... Elvin, tú hablas de los tres partidos del sistema, pero esos partidos por sí solos ninguno ha podido ganar un proceso electoral, siempre han tenido el apoyo de partidos minoritarios y esos partidos minoritarios son sumamente importantes porque forman parte del entramado financiero de financiamiento que tiene los partidos políticos en la República Dominicana. ¿Cómo tú evalúas a los partidos minoritarios de la República Dominicana? Esa es una pregunta que a mí me pone siempre en aprieto porque tengo grandes amigos, el general Sorrilla, Luis el Gallo, Lobincho, mucha gente que son amigos, Marisa, mucha gente que son amigos, pero yo lamentablemente tengo que terminar siendo fiel a mis convicciones y yo catalogo esos partidos como polipimes, es una lástima porque yo siento que pudieran aportar más a un sistema del que ellos solamente se lucran, se lucran porque reciben fondos de la Junta, se lucran porque sin hacer grandes esfuerzos más que en campaña de sumar e inscribir a otra gente y hacer dos trebultos, dos treguagos y dos treactividades les dan ministerios para manejar fondos públicos, tienen una importancia y siento que pudieran hacer algún tipo de aporte mayor. Por ejemplo, tú puedes tener diferencia con Lobincho pero ellos tienen su tema, que es el tema nacionalista y el tema de defender la patria, tú lo puedes acusar de lo que tú quieras pero por lo menos tienen ese tema. Ahora, ninguno se preocupa, ninguno cumple la ley, no tienen locales en las 32 provincias, no hacen un tema de preocuparse por educación de los miembros, que ese es otro problema que tienen los partidos grandes. La política, todos los tipos que aspiran a ser alcalde, a ser diputado, llegan a esas posiciones y ni siquiera saben la vocale ni el abecedario, no tienen idea de municipalidad, no tienen idea de leyes, llegan allí porque son riferos, porque son banqueros, porque son lavadores. Entonces, ¿quién los sostiene? Entonces, los partidos son corresponsables porque no se preocupan en filtrar las calidades de sus miembros y de quiénes van a aspirar. Entonces, los partidos chiquitos son más autoritarios que los partidos grandes porque esos sí son cúpulas de familia. ¿Tú piensas entonces, Erwin, que la ley debe tener algunos requisitos de formación para acceder a determinadas posiciones públicas? Ese es un tema muy controversial porque hay países, por ejemplo, donde las prostitutas tienen una cuota en el Congreso. Los obreros, los jornaleros, los profesionales, porque se supone que el Congreso es una representatividad de todo el conglomerado y de todos los sectores. Entonces, tú no puedes segmentar a que solo el profesional tenga acceso porque eso tampoco te garantiza que no sean delincuentes. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco no hay? ¿Cuánta gente con maestría, formación, calidades académicas y terminan siendo más abusadores que una persona humilde que no tiene formación? Eso es muy, es discutible porque entonces tú segmentarías y ahí se dividiría la sociedad en clase entre los letrados y los no. Entonces, eso sería un debate complejo, pero yo sí creo que los partidos pueden hacer un esfuerzo por lo menos de hacer una inversión si nosotros mantenemos los partidos con nuestros impuestos, la Junta, y dentro de la ley obliga una parte de esos recursos para formación política, pero los partidos no lo hacen, o sea, no educan a sus miembros, no se preocupan en que por lo menos un tipo que aspira a regidor o que aspire a alcalde tenga nociones mínimas de lo que es municipalidad, de lo que es ordenamiento territorial, de lo que es, o sea, de lo que es un presupuesto participativo para que cuando le toque representar si son beneficiados o elegidos, coño, por lo menos tengan una idea de por dónde van a empezar a hacer algo y yo creo que gran parte de la habilidad de nuestro sistema recae precisamente en eso, tú pones un individuo ahí que el único mérito que tiene, que es un rifero, que es un lavador, que es un tipo que compró una diputación en 40 millones de pesos y después ¿cómo tú le puedes exigir a ese individuo que represente los intereses de la mayoría, de quien le votó, de que no apruebe una ley por levantar la mano, de que se faje a leer un contrato de una minera, ¿qué vas a ver ese tipo de esa vaina? Ahí está parte del problema. Hay otro partido dentro de esos mayoritarios, Elvin, con grandes problemas, que es el PRM. Nosotros queremos oír tu opinión, tu análisis, luego de esta primera pausa comercial para que tenga todo el tiempo de decirle al pueblo lo que tú opinas. Volvemos en breve. Claro que sí. Seguimos aquí con Conexión Global RD y con Elvin Castillo. Estamos conversando del tema del acontecer político nacional, sobre todo lo que pasa a nivel de las organizaciones políticas, naturalmente por lo que significa, por lo que implica, el manejo del erario, el manejo de los cuartos y el manejo de la dirección política de la sociedad, que es fundamental, Elvin. Tú que conoces bastante de eso, ¿cómo tú evalúas esa estructura interna, esa forma de dirigir que tiene el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, en el caso del PRM, yo soy de los sorprendidos, vamos a decirlo de alguna manera, porque aunque el PRM ascendió al poder con una estela histórica, con un peso sobre los hombros, de quitarse eso de encima, de que no sabían gobernar, triunfo coyuntural, podemos decir. Exacto, y tenían una estela en los hombros, aquella al tema de Jorge Blanco, el tema de Hipólito, de Antonio, de que por primera vez una nueva generación de jóvenes formados, como representaban José Ignacio, Carolina, Wellington, el propio presidente, podían hacer las cosas de manera diferente, y era un gran reto que tenían. Yo incluso al inicio decía que había que darle la oportunidad, sobre todo por el contexto en el que ellos ganaron, un contexto de pandemia, difícil, yo era de lo que decía, claro que tienen que coger prestado, claro que tienen que cogerlo, porque el problema no es coger prestado, el problema es que se va a invertir ese dinero que se está cogiendo prestado, porque si son en inversiones públicas de retorno, que repaguen eso y generen empleo, calidad de vida, que lo cojan todo lo que quieran. Pero entonces, eso en cuanto al tema de gobierno, creo que llegaron al Estado, al gobierno, sin tener la preparación suficiente, o sea, no entendían el Estado y evidentemente había una curva de aprendizaje por primera vez que tenían que tenerla, pero siento que ya dos años como que comienza a agotársele los errores, la reculadera, que hago esto por aquí de pocho para atrás, entonces, fíjate por ejemplo, la inversión pública histórica representaba un promedio del cuatro y pico del PIB, en los dos primeros años lo más alto que ha estado es 1.4, entonces eso te dice que no ha habido la capacidad gerencial de ejecutar, de sacar dinero porque el dinero está ahí, lo han tomado prestado, entonces ¿por qué que no se ejecuta? Porque hay tantas cosas por ejemplo que la gente comienza a preguntarse, antes funcionaba y ahora no funcionan igual, el 9-11, las estancias infantiles, los centros CAI, hay muchas situaciones que se le ha complicado desde el punto de vista del gobierno, ahora, yéndonos al partido, para mí es todavía más complicada la situación que tienen, primero, porque de una manera inexplicable han renunciado a los principios que le dieron origen al PRD, o sea, la socialdemocracia, la lucha por el pueblo, el partido de marzo, el Peñagomismo, el Peñagomismo han renunciado a eso y se han convertido en un partido neoliberal de élites, no porque yo lo diga, sino porque para muestras hay de más, ¿quiénes se están dirigiendo? Bueno, la gente popularmente le ha puesto los popis, el gobierno de los popis, pero también cuando hay otros que representan quizás sectores más vulnerables de la población que están en el gobierno como el ministro Fulcar, cualquier rumor, un escandalito, partió el hombre, pero nene ya metió la pata 30 veces y no lo toca, por poner un ejemplo, pero Kimberly Taveras, la que fue ministra de juventud, ¿qué hizo en su función como empleada pública como funcionaria? Kimberly no cometió ningún delito, a Kimberly le hicieron un programa especial por su declaración jurada y a dos años de eso y a dos años de eso no le han podido presentar una acusación al Ministerio Público y ¿dónde la tienen? Ah, porque es de la guayiga, Adán Peguero y no digo que sean santos, no puedo decirlo, ahora, fíjate como cada vez que hay un rumor en torno a uno que no es de clase alta, lo machacan, pero cuando es un popi lo protegen, por ejemplo, con Lisandro, ¿qué pasó? Hubo un rumor, un asunto, pero cogió una licencia y después renunció a los tres meses y él, no lo cancelaron. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, definitivamente ellos se han ido moviendo en un hilo muy peligroso de segregar el PRM en un partido de clases y eso es muy peligroso, primero porque estás renegando tu origen, lo que te dio esencia, no ha podido jamás satisfacer las expectativas del partido yendo al gobierno, está roto ese puente, esa relación partido-gobierno a la base del PRM, o sea, lo de abajo, la relación partido-gobierno hoy no existe, no está en su mejor momento, ellos pueden decir que sí, que ellos tienen el partido nombrado, pero no es verdad que los dirigentes medios y de base de ese partido se sienten identificados por los funcionarios que están en el gobierno, no hay un funcionario de esos que recibe un dirigente humilde, no hay quien los reciba en una oficina, en un despacho porque ni se parecen a ellos, no se sienten identificados, entonces, ese es uno de los problemas. Otro problema está lo que les hablaba al principio, la gestión de gobierno, la inflación, la inflación, sea culpa de ellos o no, ha desmejorado la calidad de vida de la gente, sea culpa de ellos o no, y eso también repercute desde el punto de vista electoral, eso nadie puede negarlo, pero entonces cuando le agregamos a esos dos factores ya el tema de las clases, el tema de que el partido está afuera, el tema de la inflación y la situación económica que tiene el país, entonces, ¿qué pasa? Primero, eligen su presidente y su secretaria general que responde a esta clase que hemos hablado de manera ilegítima, no lo someten a votación del partido, de las bases, ¿por qué? Porque sabían que no podían ganar un proceso de votación porque hay un descontento, no se han portado con ese partido, no se parecen a ellos, entonces, los imponen en un proceso donde no permiten la democracia, ahí comienzan a parecerse al PRD de Miguel del que ellos se fueron, ¿eh? Pero entonces, hacen eso, los eligen de esa manera y luego viene entonces el tema de la dirección ejecutiva del partido, que hay que conformarla, que es lo que viene siendo el comité político, el paralelo, es el órgano más alto de dirección y entonces allí cometen una pifia, se hacen un harakiri como los japoneses, ellos mismos, porque tienen una especialidad para eso que yo creo que es genético del PRDista, de automutilarse ellos mismos, ¿por qué? ¿Cómo tú me metes en la dirección ejecutiva más alta de ese partido? Robertico Salcedo, por ejemplo, no tengo nada personal contra él, pero se supone que tú no me vas a dejar gente como Fafa, como Ramón Albuquerque, como Tony Raful, como Gine Burrigal, como Guido, que aún siendo disidentes, aún siendo críticos, si yo hubiese sido Luis, digo, si son 60 asientos, 60 sillas en esa dirección ejecutiva, vamos a ofrecérsela a Ramón y a Guido, ellos son dos, yo controlo 58, ¿qué es lo que ellos van a poder hacer aquí? y le mato el discurso, porque el terreno fértil de Guido y de Ramón es precisamente en el que ellos están, el disgusto, la utilidad, que son sectarios, entonces si tú lo entras y ellos lo rechazan, tú le puedes decir, ah no, yo lo incluí, ellos no lo quisieron, tú entiendes, pero no, ¿por qué? porque lo que me han demostrado con su accionar, no porque yo lo diga, es que está prohibida la disidencia, está prohibido tener cabeza propia, todo el que disiente lo mutilamos, si no, y ahí mismo, para concluir con esa parte, si no es así, un elemento de juicio de peso que me da a mí esa convicción es el caso de Giné Burnigal, una dama que prestigia la política, no importa el partido del que usted sea, esa señora, senadora por Puerto Plata, aspiraba a presidir en el Senado, trabajadora, un ente social activo, una comunitaria, una mujer entregada a su provincia toda la vida, ella aspiraba a la presidencia del Senado, como aspiraba Ricardo de los Santos, como aspiraba a Lesslie Victoria Ayer, y como aspiraba a Sorrilla, y otros, y la amiga Lía de Asua, fíjate, que te mencioné, cinco senadores del partido que aspiraban a la presidencia del Senado, ellos metieron cuatro a la dirección ejecutiva y dejaron fuera a Giné, ¿por qué? Ah, porque Giné es contestataria, porque Giné dice lo que piensa, es el único pecado, pero además de eso que la dejan fuera de la dirección ejecutiva, José Ignacio Paliza, un presidente ilegítimo, que no lo eligió nadie, metió su dos asistentes en esa dirección ejecutiva, a Igor Rodríguez, que es su asistente en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y al Nulfo se me escapa el apellido, uno de manera directa y el otro como asistente de correspondencia y vaina, pero que está dentro de la dirección ejecutiva, ah, pero ya el candidato a senador de Puerto Plata de Paliza e Igor Rodríguez, o sea, saca a Giné de la dirección ejecutiva y ahora le quiere quitar la senaduría, ¿tú crees que un partido con ese tipo de actitudes puede pensar en ganar un proceso? Elvin Castillo, pero hay un asunto, lo que se dice y dicen ellos es que tienen alrededor de un 55, 58, 60% de percepción favorable hacia el gobierno del presidente Luis Abinaber y que el partido es el partido de mayor nivel de influencia y el partido que está mejor posicionado en la política nacional, entonces, ¿hay alguna contradicción en ese sentido? Bueno, evidentemente siempre ha sido y será así el partido de gobierno y quienes manejan sus encuestas dicen que están arriba, eso nunca, ¿ustedes han visto un partido en el poder decir que está abajo? Nunca, eso es lógico, ahora, si partimos de principios lógicos y de sentido común y de realidades, no es menos cierto que el partido en ejercicio de gobierno parte con ventaja de cara a un proceso electoral, arranca en 35, ellos empiezan a contar de 35 para arriba porque tiene el poder, el aparato del Estado y todo aquello, ahora, el que me dice a mí que Luis tiene hoy 70 de aprobación, que tiene 60, que tiene 67, yo solo le diré lo siguiente, en el año 2020 cuando el presidente Abinader no tenía cero tasas de rechazo, porque no había sido, porque no había sido, había que probar con él y que él logró hacer que esa avalancha de gente que votó para sacar al PLD porque una gran parte de los votos que ellos tomaron como partido no fue por ellos, fue contra el PLD, cansado de la vaina, de la soberbia, de la corrupción, de toda aquella marcha verde, de la plaza, de la bandera, una ola y sacaron el PLD y en su mejor momento, sin rechazo, con la gente a la expectativa de probar lo nuevo, cogió 52, 52% sacó y cuando tú ves que había 7 millones de personas hábiles para votar y solo votaron 4, eso te dice que de ese 52, cuando tú lo llevas al 4, termina siendo casi un 27 que lo votó, o sea, hubo una parte de la gente que no fue a votar porque estaba harta de lo político, pero incluyéndolo a ellos, o sea, el presidente y el PRM no logró motivar una parte de esa gente que prefirió no votar por nadie, entonces, si yo, en mi mejor momento, cojo 52 con uno de los peores candidatos de la historia desde el punto de vista de oratoria como era Gonzalo, con un PLD degastado, devastado de la imagen, oye, deteriorado, no podía estar en su peor momento dividido y yo saqué 52, me van a decir a mí que dos años después contó estos huevos, estos desastres, este patrín palante, esta improvisación, él va a tener 70, 67 de aceptación, si gran parte de la base social y electoral que le votó era la clase media y la calidad de vida de la clase media, yo le pregunto a quien sea hoy, me diga, ¿está mejor o peor que hace dos años? Yo no estoy diciendo que ellos son los culpables, yo no digo que es por culpa del gobierno de manera directa, que tienen una cuota porque la crisis y la inflación exportada ellos son quienes les toca tomar medidas para repelerla y para mitigar el daño, pero fíjate que yo me voy al mejor escenario, no busquemos culpables, ahora vamos a preguntar si la calidad de la vida de la gente está igual, mejor o peor, simple como eso, no puede tener 70% ni 60% ni 50% de aprobación hoy. Elvin, ¿tiene definido el partido revolucionario dominicano su candidato ya? ¿el presidente Abinadez ya es candidato de ese partido? Bueno, evidentemente, claro que sí, y claro que sí, porque, no, pero es que ahí no va a haber proceso, porque todo lo que ellos renegaron con el PRD de Miguel por lo que lo crearon lo están replicando, ahí no hay democracia, eligieron la secretaria general y el presidente sin convención y de manera autoritaria, eligen la dirección ejecutiva con sus cuadros, con empleados y gente que ellos controlan o manipulan o responden a ese grupo de élite del partido. Entonces, evidentemente, que en ese escenario no hay otro candidato, porque ¿quién va a ser? Guido no es parte de eso y Guido está aspirando, tiene mucha simpatía en las bases, puede generar un aglutinamiento importante de gente de la base, pero yo estoy seguro que ahí no va a haber un proceso de primaria, ahí se va a hacer lo que haya que hacer para que digan, mire, no vamos a perder tiempo en primaria, vamos a elegir el presidente unánime, levante la mano con todo el mundo. Nosotros vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y al volver queremos que tú nos digas si la reelección del presidente Luis Abinader está blindada. Volvemos en breve. Gracias por estar ahí permanentemente fiel a Conexión Global RD, ya estamos en el tercer bloque y usted escuchó, porque vamos a oír a Elvin Castillo, ese analista de información, como de comunicación, informado, más de lo que usted se te imagina. Elvin, yo te había preguntado ahorita, está blindada esa reelección de Luis Abinader, si de alguna manera él es el candidato, ¿por qué no se ve más candidato? Bueno, es una pregunta capicúa, como dicen en el barrio. Mira, en política, Manuel, no se pueden hacer predicciones con tanto tiempo de dictadura. Son dos años. Son dos años. Pero si los elementos fueran los mismos de hoy o peores, o mejores, quizás podemos... Mira, yo pienso honestamente que si el escenario que tenemos hoy desde el punto de vista económico, social, político, ¿verdad? Si cuando llegáramos a mayo del 24 o abril del 24... El escenario fuera el de hoy. El escenario fuera el de hoy, para mí, el presidente no lograría imponerse. Evidentemente, evidentemente, para lograr eso van a ocurrir distintas variables que pueden distorsionar ese posible triunfo del presidente. porque, como decía ahorita, el presidente sale con ventaja. Y sobre todo sale con ventaja ¿por qué? Porque el PLD y la fuerza del pueblo que son los principales opositores y los principales partidos para aglutinar a un frente opositor están confrontados en sus dos cabezas que son Leónel y Danilo. Si Leónel y Danilo se pusieran de acuerdo aquí no hubiera ni que hacer lesiones. Para que usted me entienda. Así, clarito y pelado. No porque la gente entienda que son buenos sino porque la gente tuvo un tipo de bienestar en esos gobiernos. Le llegaba su cajita, el peso, había como más estabilidad y el dominicano que no es muy leído, que no es muy letrado en gran parte del pueblo no entiende de su puesto macroeconómico, no entiende de los commodities, no entiende de la inflación, no entiende de esa vaina. La gente lo que dice es aquellos tipos eran ladrones pero estábamos mejor. Ellos no entienden de la inflación ni nada de eso y encima de eso cuando tú tienes un gobierno con deficiencias graves de comunicación que no la ayuda a explicarle a la gente en realidad. ¿Cómo así? ¿Cuál es la deficiencia? O sea, el gobierno no tiene comunicación gubernamental. ¿Pero hay un todo ahí? ¿Cómo que no? ¿Querían tomar hasta 4 mil millones de los presupuestos de educación para comunicación? Eso es para propaganda pero eso no es comunicación estratégica. Ellos no han sabido explicarle al pueblo parte de los problemas para que la gente lo asimile, para que la gente entienda un poco y que eso electoralmente no le afecte tanto. Entonces, yo no creo que el presidente tenga tan fácil. Ahora, si la oposición, Días de Fuerza del Pueblo y PLD no se ponen de acuerdo, entonces aumenta considerablemente la posibilidad de que el presidente y el PRM se mantengan en el gobierno. Ahora, yo lo que estoy viendo hoy es un escenario de segunda vuelta. Un escenario de segunda vuelta. yo no descarto incluso cosas tan descabelladas como el hecho de que Danilo prefiere aliarse a Luis para intentar bloquear a Leonel. Eso a mí no me sorprendería en lo más mínimo porque es su naturaleza y es su comportamiento. Tiene una vinculación con Hipólito Mejía, una amistad, una vinculación muy fuerte con Hipólito y evidentemente que ahí se puede tejer a algo para lograr que Luis siga en el poder y que Leonel no acceda porque las diferencias entre Leonel y Danilo son muy marcadas y todo el mundo lo sabe pero habrá que esperar que pase en la consulta del PLD. Yo digo, yo digo que la consulta del 16 de octubre del PLD va a definir el escenario político del 24. ¿Por qué? Porque si Abel Martínez termina ganando esa consulta como parecería que debe ser y digo que parecería porque ha logrado aglutinar en torno a la mayor cantidad de la estructura dirigencial del partido dígase alcaldes, diputados, senadores, miembro, presidente de intermedio, comité de base que son la gente que se supone que mueven la militancia y cargan la gente a votar a un proceso. A menos que haya una incidencia externa del PLD, del PRM con Hipólito y un grupo para tratar de llevar un reguero de gente a votar por Margarita y hacer un lío con el algoritmo es difícil que Abel no gane entonces si Abel ganara esa primaria pero esa es la lectura que yo le doy ¿qué va a pasar? Bueno Abel inevitablemente el comité político tiene que entregarle al candidato no Abel al que sea si es Margarita si es Francisco Domínguez o si es Abel la potestad de negociar las alianzas si Abel ganara la consulta entonces lógicamente se va a acercar a Leonel y le va a decir profesor ese es su socio natural es natural pero es natural por varias razones es natural porque él fue parte de ese equipo cuando Leonel estuvo en el PLD y es natural porque la familia bochista se entiende mejor es un puente lógico normal entre fuerza pueblita y peledeísta no así entre peledeísta y perremeísta eso es como aquella alianza de Maco con Cacata como que eso no engrampa bien como que uno no lo asimila eso es como Licey Águila usted nunca va a ver un aguilucho descalificado apoyando a Licey mejor va para donde la escogida entonces que es lo que pasa que por eso es lógico que Abel se acerque a Leonel pero no para ahí de que debiese de él es una alianza de que vamos el que queda tercero apoya al que queda segundo en segunda vuelta y que va a pasar Abel va a correr con su PLD Leonel va a correr con su fuerza del pueblo en primera vuelta y el que quede tercero apoya al que queda segundo ahora tú me dirás y si Abel quedara segundo Elvin Leonel tendría la humildad de cumplir ese pacto yo te diría que sí y tú me dirías pero porque bueno simple evidentemente él no va a ser compañero de boleta de Abel ¿verdad? apoyándole Abel encabezando la boleta pero su legado es lo rezarse porque él puede hacer el lujo de decir yo lo saqué y yo lo devolví al poder elemento número uno elemento número dos ¿qué hace él? se retire en alto fortalece su partido porque la mitad del gobierno sería de la fuerza del pueblo ¿eh? y entonces ya Danilo queda apartado de la toma de decisiones porque quien va a dar los decretos y los sobrecitos aquello ahora es Abel entonces ya no habrían danilistas serían abelistas porque la política es esa ¿y permitirá Danilo eso? eso es lo difícil por eso usted ve que la gente dice yo sostengo que Danilo quiere a Margarita porque Danilo sabe que entre Margarita y Lionel es imposible prácticamente concertar una alianza entonces ¿qué haría Danilo? bueno si impone a Margarita para mí va a haber otra ruptura a ver se va a llevar una cantidad enorme de dirigentes a la fuerza del pueblo y Danilo que dirá reducido con su sigla su cuarto la junta y su capacidad de negociar con Luis Polito en términos en términos diríamos de gestión gubernamental de dirección de la cosa pública ¿cuál consideras tú que es el principal enemigo que tiene ahora mismo el presidente Luis Sabinader y cuál es el principal amigo que tiene en términos de gestión pública como funcionario o sea ¿cómo le ha ido a él en términos de manejo de la cosa pública? definitivamente para mí ¿qué área es la lumbrera? ¿qué área es la... no sin lugar a duda si tuviera que resaltar aspectos positivos de la gestión vamos a decir turismo definitivamente han logrado recuperar el turismo siguen llegando turistas eso trae divisas al país eso dinamiza la economía crea empleos eso sería lo luminoso quizás algunas otras áreas que yo pudiera Senasa Senasa ha hecho un buen trabajo aumentaron por ejemplo la prima de enfermedades catatróficas de un millón a dos millones eso es algo loable importantísimo eso ha sido de lo positivo del gobierno ahora lo negativo muchísimas cosas muchísimas cosas por ejemplo la falta de gerencia han demostrado falta de incapacidad de entender la dinámica del Estado no habla mucho de que la ley de compra de que ellos se están cuidando yo no digo que no se cuiden el problema es que hay realidades yo te puedo decir a ti una cosa que a mí me la cera el alma las enfermedades de alto costo por favor o sea como tú le dices a una persona con una situación de salud que se espere yo tengo un caso de una joven que por el presidencia le dieron una ayuda de seis meses un medicamento cien mil pesos por seis meses el medicamento cuesta ciento setenta cada veintiún días para cáncer ¿verdad? y entonces esa amiga fue y buscó una carta al palacio de la presidencia que ellos se la aprobaron y cuando ella va a la farmacia del oncológico le dicen pero para qué tú vienes con esa carta que eso aquí no vale nada ellos saben que tienen una deuda aquí hasta que ellos no pagan aquí no se les va de pache eso a nadie tú puedes creer que eso no es herencia eso no es herencia ellos han tenido problemas gravísimos para ejecutar obras públicas de alto impacto mira ahora como estamos con el tema de educación le querían quitar cinco mil millones al presupuesto de educación porque estaban diciendo que no había en qué gastarlo eso fue lo que ellos dijeron y después que la gente se enfocó o no que tuvieron que recular dicen no faltan 170 mil butacas ahora le vamos a dar 500 dólares de bonos a la que no pudieron tener inventando cosas porque no hay un plan yo pienso que la principal debilidad del gobierno ha sido la falta de planificación quizás no tuvieron tiempo por la pandemia en el contexto para prepararse o quizás pensaron que no iban a ganar yo no sé pero no había un plan por área específico definido apegado a resultados a indicadores a mediadores o quizás Elvin encontraron un desorden tan grande que los ha absorbido esa es una posibilidad también pudiera ser pero entonces ¿sabe qué pasa? que yo me pregunto y lo he dicho varias veces en el programa porque los funcionarios no han sometido a funcionarios pasados o sea Fulcar debió someter a Marante o el que encontrara que haya irregularidades se quedó callado pero todos los alcaldes del PRM ganaron la alcaldía y no han sometido uno pero vamos a ver la justicia independiente que es lo que más se ha ¿verdad? porque ha habido un cambio hay que decirlo aquí no había precedente de eso y eso es positivo y yo no puedo decir que no ahora ¿quiénes han sido los que están sometidos? militares familiares de políticos pero los políticos no hay uno Jean Alain no es político es miembro del PLD pero no un político de verdad entonces eso a mí me genera sospecho o sea y es verdad que en un gobierno de 16 años que se habló de tanta corrupción y tanta vaina no haya un político importante sometido entonces eso como que genera suficacia entonces mediatizamos los casos porque yo reconozco el valor de Jenny de Wilson y de Doña Miriam por encima de lo que sea hay gente que no quiere saber de ellos porque lo que a ellos le ha tocado no es fácil romper con una cultura y una vaina de corrupción que hay en este país eso es el diablo y ellos han hecho un esfuerzo ahora con limitaciones porque también ah la lucha contra la impunidad la justicia independiente ese es el pan nuestro de cada día en la boca del presidente y de los funcionarios del PRM sin embargo sabiendo que humanamente era imposible llevar una lucha así por la cantidad enorme de casos le disminuyó el presupuesto entonces yo digo coño tú crees la lucha tú no te callas con la justicia independiente y le reduce el presupuesto por otro lado entonces no entiendo yo no entiendo todo el mundo sabe en este país que se necesitan más fiscales más recursos para llevar esa lucha esas investigaciones esa vaina todo el mundo lo sabe entonces creo que ahí han estado las principales debilidades del gobierno a mí me llama la atención que también el gobierno llegó en su momento con una con una energía una fuerza extraordinaria de cambios y de reformas tú sabes que a veces lo que queda como legado son las grandes reformas ese otro elemento ¿qué ha pasado con las reformas que se plantearon que se planteó el presidente en su momento? ese otro elemento yo te lo voy a responder de la manera más simple ¿qué pasó aquí en el 63 con Juan Bosco? que eran cambios y reformas reales profundos y que si se hubiesen implementado en esa constitución esta sociedad fuera otra esa era de verdad una constitución que hubiese llevado a este país a otro nivel ¿y qué pasó? lo tumbaron a los seis meses ¿por qué? porque los cambios se hacen graduales despacio después que tú tienes una sociedad adaptada acostumbrada hasta una mala cultura hasta una mala cultura para tú romper y cambiar eso tú tienes que ir gradualmente paso a paso después que tú hayas logrado cosas tú hago esta después que yo haya cogido aquí entonces le doy allí pero ellos quisieron hacerlo todo junto 12 reformas vamos a meter en el C pero ¿cómo 12? 16 pero ¿y cómo lo iban a hacer? al final ¿qué ha pasado? dos años y no hay una no hay una pero ¿por qué temas tan sensitivos como la ley de seguridad social nadie la mira? nadie la toca ah pero cuando vamos a pasar la ley de tasa cero entonces la gente ya no es tonta la gente ve la gente sabe la gente tiene acceso a estos telefonitos la gente tiene demasiada información la gente ya no es como antes antes tú con manejar los cinco periódicos del país grande y los directores de medios tú controlabas la información no, no, eso no puede salir ya eso se acabó ya la gente tiene libre acceso a la información ya la gente cuestiona pregunta entonces es otra época y si tú no vas al ritmo de eso y no entiendes eso tienes situaciones como las que ellos están teniendo que puede jugar el tema de Haití en la política nacional bueno que rol puede jugar aunque parezca increíble lo que yo les voy a decir a ustedes este conato de crisis que hay políticamente le conviene al presidente y al gobierno le conviene porque el presidente estaba bajo fuego cruzado el presidente tuvo una última semana que no había salido del lío de Robertico y se metió en el 4% y no había salido del 4% y se metió en otro lío o sea venía en una cadena de hechos mediáticos que tenía la gente eso sin contar todos los huevos y todo lo que había pasado antes entonces esta situación de crisis de Haití aglutina a la nación ahí ya no hay partido porque es un tema de soberanía ahora todos somos dominicanos y eso a él le conviene porque incluso la oposición no puede hacer política con eso tiene que mostrarse del lado del presidente apoyarlo porque es un tema de soberanía de la patria que está en peligro políticamente si ellos saben manejar eso le pueden sacar provecho ganar tiempo recuperarse pero sin lugar a dudas por otro lado esa crisis de Haití es un problema gravísimo porque si por algún momento el presidente y el gobierno se muestran en un sentido débiles ante la comunidad internacional y las presiones y la gente percibe que él se ha dejado manejar y te van a meter un campamento refugiado de este lado y te van a decir que tú tienes que asumir un asunto entonces ahí él puede tener problemas políticamente hablando porque la gente aquí no negocia esa vaina la gente aquí no acepta esa vaina y eso es una papa caliente que él le ha tocado eso tiene un lado positivo pero tiene un lado negativo bien elby gracias por acompañarnos hoy este sábado de mañana a ver mínimamente satisfecho la expectativa y a ustedes queridos televidentes nada le agradecemos enormemente la amabilidad de que usted esté ahí siempre fiel con conexión global RD hasta la próxima semana